A ver este si lo pilláis. Dice... ...Hare un número complejo Z sabiendo que una de sus raíces quinta es 2 menos 2i. O sea, esto es una raíz quinta... ...de un número. Yo tengo que sacar números. Nosotros hasta ahora hemos o raíces que hacíamos. Hacer la raíz, no hay que. Espera sacar números, muy bien. Pero lo das al revés. Tiene un número de las raíces y tiene que sacar a la O. Es como el del pentágono. Él pasa eso a por ahí y lo elevas a 5, ¿no? No, al revés. ¿Cómo? Porque está en la raíz. Es así, lo tengo que elevar a 5, claro. Y una de las soluciones que te de es esto. Entonces el módulo sería... Al final es igual que del pentágono. O Hermin. Pues el ángulo es... Alta tangente. De... Menos 2 partido 2. No sé. Menos 90. 90. Menos 45. Menos 45. Menos 45. Menos 45. Que si. Ah, no. La gente si de es menos 45. Ok. Y ahora. Como esta es la raíz. Esta es la raíz. A ver. El número de verdad, ¿cuál sería? 8 menos 45. No. ¿Qué dices? Eso no. Tiene que hacer el número elevado a 5. Es verdad. Y el de abajo es un típico por 5. Y el de abajo, menos 45 por 5. ¿Cuánto es? 8 elevado a 2 quintos. ¿2 quintos es? ¿2 quintos es? ¿2 quintos es? ¿2 quintos es? No. ¿O a 5 medios? Yo siempre lo digo. Elevado a 5 medios son... 55,9. Yo a 125 es normal, ¿cómo es? O... 55,9. 55,9. 225 le resta 360 y ya está. ¿Para qué le va a restar, eh? ¿Para te sacar positivo? De más positivo. Eh... Lo puedes así. ¿135? Yo lo veo así. Ush... Y lo pones positivo, ¿Cuánto queda más bonito? ¿Tripto qué? 35. Hay que ni dos o tres para hacer bien. A ver...